Este es mi querido Padre Mi Padre me está mirando Su belleza no se describe Con sus ojos bien transparentes Mi Padre está lleno de amor Su amor me hace sentir feliz Los que comparten mi felicidad Ellos son mi gozor Padre, oh mi Padre, oh mi querido Padre Extraño el seno del Padre Una y otra vez más Padre, oh mi Padre, oh mi querido Padre Me acogeré en su seno Que tanto extrañé Mi Padre siempre me ama Mi Padre me está mirando Cubrió el espacio entero Con su gran y amplio corazón Mi Padre es suave y gentil Le doy gracias por su amor Mi gratitud tiene un pinar Y siempre seguirá Padre, oh mi Padre, oh mi querido Padre Extraño el seno del Padre Extraño el seno del Padre En su seno del Padre En su seno del Padre En su seno del Padre Una y otra vez más Padre, oh mi Padre Una y otra vez más Oh mi Padre, oh mi querido Padre Me acogeré en su seno del Padre Que tanto extrañé 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 Gracias.